en el que un irresponsable conductor atropelló a nueve jóvenes que salían de una reunión en la cuadra 1 del Girón Jorge Chávez en el distrito de Breña. Era la una de la madrugada del último fin de semana, un grupo de jóvenes estaban reunidos aquí en esta zona en el distrito de Breña, en eso un conductor a bordo de su unidad en aparente estado de ebriedad ingresa, los atropella en esta zona y luego incluso se produce una discusión. Las cámaras de seguridad captaron este momento. Según se supo, el padre de una de las adolescentes llegó para recogerla, pero al parecer el alcohol lo llevó a perder el control de su vehículo y terminó arrastrando a varios de ellos. Sin embargo, han transcurrido tres días desde el accidente y el estado de salud de uno de los jóvenes continúa siendo delicado. Ha venido el carro, les han empujado que las chicas han volado, pero mi hijo hizo el carro y vive en zigzag, mi hijo se ha traumado, se ha asustado. Y de ahí, de lo que se fue para allá, de ahí se ha ido para el costado y los chicos han volado. Mi hijo perdió el conocimiento, estaba así todo mareado y su amigo, su primo le dice al otro, Fabián, ayúdame hermano, ayúdame, ayúdame. Mi hijo estaba así, no reaccionaba, mi hijo estaba así. Y viene el otro amigo, le dice, Fabián, Fabián, Fabián. Mi hijo estaba así, lo quería ayudar y veo a mi sobrino que estaba todo sin dientes, su cabeza llena de sangre. Han estado, están con golpes fuertes, los otros muchachos están con golpes, pero pueden caminar, mi hijo no puede caminar, tiene heridas. Por sorprendente que parezca, al responsable del accidente, identificado como Richard Centurión Larios, se le concedió libertad la tarde de este martes. Los familiares exigen que se responsabilice de los gastos médicos. Ayer me bajaron la voz que el hombre está arreglando, creo que tiene dinero, está arreglando, pero entonces era injusto que salgas y los muchachos están mal. Todavía no pueden caminar, mi hijo es deportista, el domingo tenían fútbol, no pueden ir, mi hijo trabaja, no puede ir, trabajar no puede moverse. El otro niño también ha cumplido 18 y no puede hacer nada. Todos los niños, los otros chicos están, pueden caminar, están con lesiones más suaves, pero mi hijo y mi sobrino están mal. Al cierre de este informe, uno de los heridos permanece internado en la clínica San Judas Tadeo del distrito de San Miguel. Intentamos dialogar con el responsable, pero no fue posible.